Estamos viendo ahorita con cascadas impresionantes, entonces tenemos lo frío y lo caliente. Entonces ahorita vamos a ver lo que es empezar esta ruta del sol, hablando primero por Amapala, el casco histórico. Amapala cuenta con el canal natural de aguas profundas, podemos decir más grande, después del Golfo de Fonseca. Su casco histórico es impresionante, o sea, los inmigrantes que habían ahí en Amapala eran de origen judío, entonces ellos tienen una arquitectura muy bonita. Alemanes también había mucha presencia de alemanes. Alemanes judíos, perdón, sí, alemanes judíos, sí. Entonces Amapala está situado en la isla del Tigre, se cruza por Coyolito, pasar ahí los atardeceres, el amanecer en el muelle, es algo muy lindo. O sea, y es cuestión de minutos para cruzar ahí. Cuestión de minutos y tengo que decir que es un lugar bastante seguro. Eso también es importante, ¿verdad? Que las personas tengan conocimiento de que es un sitio que le da seguridad. Así es que usted con toda comodidad puede visitar estos parajes y disfrutar realmente, llevar a su familia, pasar un buen fin de semana ahí. Y queda cerca de Tegucigalpa, que esa es otra de las ventajas. Sí, prácticamente dos horas y media. Exactamente. Dos horas y media. Y como dijo usted, ¿verdad? O sea, la gente ahí es tan pacífico que la gente duerme con las puertas abiertas, prácticamente en Amapala. Sí, y aquí estamos viendo lo que es en sí el pueblo, ¿sí? Estas son viviendas. Viviendas antiguas todavía sobreviven. Exactamente. Sí, realmente, o sea, como dijo usted, verá, recalcando, el paseo por la isla es muy bonito. O sea, la gente es muy amable, las sonrisas, la comida típica de ahí también. La gastronomía, sí, hay cantidad de hoteles donde usted puede, bueno, disfrutar del delicioso marisco, una buena sopa. En fin, hay comida para deleitar a todas las personas, ¿verdad? Y los servicios de las mototaxis, ¿no? También. Que siempre están disponibles para llevarlo uno alrededor de toda la isla o llevarlo a las otras playas, ¿no? Entonces, Amapala realmente también se caracteriza, bueno, tienen un cajero automático también para la gente que tal vez se quedó sin efectivo. ¿Qué más podemos decir de Amapala? O sea, es un lugar realmente único, espectacular. Espectacular y así como también es espectacular, ¿verdad? Los amigos que tenemos allá, a Roger García, su hermano, que también nos ha acompañado en el programa, deleitándonos con algunas melodías. Para ellos también un saludo a la distancia. Sí, definitivamente, qué lindas las canciones de él, ¿verdad? Cantando sobre su Amapala, ¿no? No, claro que sí, es que es toda una inspiración. Mire, por ejemplo. Sí, el área del malecón. El área del malecón también es bueno saber que ahí hay locales para la diversión nocturna. O sea, eso en la noche está abierto hasta las 12 de la noche, 2 de la madrugada. Entonces, la gente perfectamente puede ir a comer o estar simplemente descansando en los kioscos o en los parques con que cuenta Amapala. Como decimos, con toda la tranquilidad. Sí, con toda la tranquilidad. Realmente son, creo, esos viajes que uno nunca va a olvidar. Nunca va a olvidar y que se hacen fácilmente en compañía de la familia, todo mundo se divierte, todo es ganancia. Sí, yo recuerdo algunas de las anécdotas. Por ejemplo, los amaneceres vistos y los atardeceres desde Amapala realmente son algo espectacular. O sea, es algo que la gente vale la pena ir. También es bueno que la gente sepa que hay puntos intermedios, como el que estamos viendo ahorita, donde uno puede tener unas vistas muy bonitas del casco urbano. Los parques, o sea, es algo tan pacífico. O sea, las aves cantando. Reitero lo que dijo usted, abogada. Realmente son lugares pacíficos y sanos. Pacíficos, sanos. También para aquellas personas amantes de la fotografía. Bueno, hay tantos lugares para hacer, pero cantidad de fotografías. Y fíjese que es algo interesante que mucha gente desconoce, que Albert Einstein, el famoso físico nuclear, cuando él estuvo en su camino hacia Estados Unidos, estuvo tres días en Amapala. Parece que un hermano de él tenía una vivienda ahí. Entonces, bueno, realmente invitamos a la gente, no solo las playas, también ahí está la famosa Cueva de la Sirena, en Amapala, una cueva muy bonita, acondicionada con sus escaleras, para que la gente pueda entrar y con una vista desde adentro se puede ver el mar también. Ese es otro de los sitios que usted no puede dejar de conocer. De hecho, estuvimos ahí justamente con Roger García y su hermano, quienes estuvieron cantando precisamente una canción sobre un pirata. No, realmente que tenemos el programa El Resumen tiene muy bonitas anécdotas de la zona sur, haciendo estos programas que hemos estado haciendo, pues como ya usted lo decía, con el auspicio del proyecto Sur Compite, Comín, Pid. Por ejemplo, ahorita estamos viendo unas tomas de la caminata hacia la cima del cerro, una caminata de más o menos entre dos horas y media, tres horas, tres horas y media, dependiendo de la condición física. Pero ustedes están viendo, vale la pena subir hasta arriba. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad con el proyecto Sur Compite de dormir arriba en la cima. Sí. Y en el amanecer ver estas tomas tan espectaculares. Si ustedes llegan antes del atardecer, es increíble también el atardecer que uno ve hacia el lado de El Salvador. El sol poniendo. Tiene una muy buena vista. Y esta del amanecer, miren, es algo imperdible. O sea, es algo que vale la pena. Eso sí, hay que llevar bastante agua. Eso le iba a comentar. Hay que ir bien abastecido. Bien abastecido, una buena tienda de campaña. Porque arriba solo hay una persona que está cuidando una de las antenas. Pero, como ustedes ven, para los que aman la fotografía y las experiencias nuevas, ¿verdad? O sea, la vista es preciosa. Después de Amapala, antes de continuar a lo que es tierra firme. Sí. ¿Verdad? A suelo continental, yo creo que vale la pena ir en ese punto intermedio que es el paseo por las islas del archipiélago. Ah, por supuesto. Y tuve la oportunidad, ¿verdad? También. De bajarse en una de ellas, ¿no? Sí, tal vez. Bajamos, ¿no? Y conocimos a algunas de las personas que allí habitan. Gente, como hemos estado mencionando, que le reciben a uno siempre con una linda sonrisa. Gente muy correcta, muy honesta, cariñosa. Y sí, definitivamente para los que aman la playa. O sea, el paseo por las islas es precioso porque ahí pueden encontrar otras tantas, alrededor de las siete playas que están solas, tranquilas, ¿no? Exuberante vegetación, Marco. Sí. Los árboles que crecen prácticamente en las rocas. O sea, eso es un espectáculo. También cuando en el atardecer, pues también llegan otras aves allí a descansar, a anidar. Realmente que es un viaje que vale la pena hacer. Y invitamos a todas las personas que nos están sintonizando este día que, por favor, visiten este lugar. Es parte de nuestro... Sí. Usted entró, creo que usted entró a una de esas cuevas, ¿verdad? Sí, entré, sí, claro que sí. Nada más que cuando la marea estaba baja. Sí, por supuesto. Entró, ¿no? Y quedó un poquito asustada, ¿no? Pero... Sí, no, pero realmente que es un espectáculo. Es un espectáculo entrar a la cueva. Sí. Esas, o sea, para la gente, pues, que le gusta la aventura, ¿verdad? O bajarse en una de las islas, poder subir a la cima, son vistas espectaculares. O sea, realmente el paseo por las islas del archipiélago del Golfo de Fonseca es otra aventura que no hay que perderse. Es otra aventura que no hay que perderse y lo tenemos aquí, en Honduras. Cerquita. Hagamos turismo interno, desarrollemos la zona sur, apoyemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que residen en ese hermoso lugar, porque tiene definitivamente muchas cosas para ofrecer. Sí, y realmente cerca, pues, estamos hablando a pocas horas, ¿no? Y el paseo por las islas, estamos hablando de tal vez algo que puede tomar entre media hora, una hora, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? O sea, uno puede encontrar playas, playas nuevas, ¿verdad? Con poca gente, para los que les gusta estar como más tranquilos. Definitivamente que sí, porque, imagínense, se puede dormir con la puerta abierta. Sí. Se puede pasar a cualquier hora de la noche, ¿sí? Sí. Imagínense, ponga, juguemos un poquito con la imaginación. Con luna y sale a caminar por ahí con toda la tranquilidad del mundo, se relaja después de tener una semana difícil a veces de trabajo, se va con su familia, todo mundo regresa alegre. Y lo bonito que tiene el sur es que siempre el agua son cálidas. O sea, a diferencia de otras playas en otras partes del mundo, donde uno ve aquellos paisajes lindos, pero cuando se mete al agua, Dios mío, o sea, helado, ¿no? Sí, sí. Aquí no, en el sur, las aguas son cálidas, a veces uno ve, vaya, por ejemplo, ahorita, este es otro, una vista espectacular desde la playa de Isla Exposición, viendo el amanecer, ¿verdad? Si, en el sur, la isla sobre Isla de Zacate Grande, entonces uno puede ir a visitar otras playas que están en las islas del archipiélago. Sí, hay que aprovechar, ya es llegando ahí, pues sí, definitivamente hay que aprovechar el espacio, hay que aprovechar el tiempo. Y aguas cálidas, tibias, ¿no? Entonces, y como decía usted también, ¿verdad? El tema de las aves, o sea, para los que aman de la fauna silvestre, realmente es precioso la cantidad de especies que uno encuentra en el Golfo de Fonseca. Sí, y que uno llega al lugar y se ven los, puede ver los nidos, los huevecillos, los polluelos. Los polluelos, sí. O sea, es una cosa realmente espectacular que no la podemos ver todos los días. Sí, o sea, a veces desaprovechamos estas oportunidades porque hay muchos turistas que les gusta específicamente el tema de las aves. Y esto, el Golfo de Fonseca tiene un gran potencial, hay expertos, un experto que llegó a Surcompite, dijo que aproximadamente había 100 especies de aves en el Golfo de Fonseca. Entre aves que son migratorias, ¿verdad? Y de todo tipo. Bueno, luego pasamos a lo que es la bahía, el tema de los mangles, ¿verdad? A lo que es la bahía de Chimuyo, la bahía del Golfo de Fonseca, ese paseo por los mangles que también tuvimos la oportunidad con el programa El Resumen de ir a visitarlo, ¿verdad? Es algo también lindo pasar por esos callejones, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es una experiencia maravillosa el conocer este sitio. Es un sitio que realmente invita a la aventura, pues invita a soñar. Nos, al estar allí, uno se encuentra con una cantidad de emociones, ¿verdad? Que con solo recordar, exactamente, que con solamente recordar, pues hombre, uno revive ese momento y quiere nuevamente estar allí. Sí, o sea, es tan bonito, pues esos pasajes, ¿no? Los paisajes, porque poca gente sabe que Honduras tiene, el Golfo de Fonseca tiene 11 del, perdón, 6 de las 11 especies de mangles que hay en el mundo. O sea, son pocas las especies del árbol de mangles que hay en el mundo. Y Honduras tiene más de la mitad. Sí, claro que, imagínese, una bendición. Es una bendición. El mangle es algo que tenemos que cuidar, porque inclusive hay proyectos, ¿verdad? Hay iniciativas como la que estamos viendo, donde ellos recolectan la semilla del mangle, hacen sus viveros para poder reforestar el mangle. Porque el mangle, es bueno que la gente sepa que también genera ingresos. O sea, cuando existe el mangle, ahí crecen los curiles, crecen las conchas. Entonces, hay gente que se dedica a ir a buscar precisamente, ¿verdad? Y ganar un regreso de eso. Claro. Entonces, miren, ahí podemos ver un bosquecito de mangle reforestado, ¿verdad? Por esta gente de allá de Punta Condega, a quienes les mandamos un saludo, ¿verdad? Y una felicitación, porque esta iniciativa vale la pena apoyarla, ¿verdad? Que los proyectos busquen apoyar a estas instituciones. Que sigan adelante estas personas, ¿verdad? Que se preocupan por el medio ambiente. Y hay que hacer un recordatorio. El medio ambiente es responsabilidad de todos. No es de una institución, no es de solamente un grupo de personas. Es responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque todos habitamos en este planeta y tenemos la obligación de cuidarlo, ingeniero. Tenemos que hacerlo, porque así como está el problema del cambio climático, ¿verdad? Ahorita es bonito ver esas tomas que estábamos viendo de la Playa del Amor. Ver a una playa muy bonita que cuando baja la marea, o sea, usted está en medio de aquella tranquilidad, de aquella paz, en la bahía de San Lorenzo. Entonces, es un lugar que está muy cerca del Muelle de San Lorenzo. Y algo más, la Playa del Amor también está muy cercana a la Isla de los Pájaros. Entonces, usted hace este recorrido y tiene ahí fácilmente la oportunidad de conocer los dos sitios. Los dos sitios, sí. O sea, volvemos, ¿verdad? Que cuando la marea está baja, uno inclusive hasta se puede bajar y caminar, ¿verdad? Remangarse, relajarse, ¿no? Y qué bonito cuando uno viene de regreso de eso, inclusive. Porque los atardeceres del sur del Golfo de Fonseca son los mejores. Son los mejores. O sea, el cielo empieza a agarrar aquellas tonalidades tan preciosas, ¿verdad? Entonces, como podemos ver ahorita, por ejemplo, ¿no? No, realmente, mire, eso es, pero una belleza, como me lo ha comentado también en infinidad de ocasiones, nuestro productor, Alex Murillo, quien es precisamente de la zona sur. Y no digamos también de Miguel, que también acompaña, como parte del equipo técnico al programa El Resumen, pues a él también le consta, ¿verdad? Le consta que esto es un espectáculo. Definitivamente. Y ahora pasamos a ver el tema de que el Golfo de Fonseca también cuenta con iniciativas para la conservación de la fauna. Como, por ejemplo, estamos viendo ahorita un centro de conservación. Es uno entre varios que hay, ¿verdad? Porque hay otros centros en el Golfo, aproximadamente como cinco, donde ellos recolectan los huevos de la tortuga y podemos ver ahorita las tortugas recién nacidas, ¿verdad? Cuando ya las liberan al mar. Tenemos que cuidar a la tortuga de golfina. Tenemos que cuidarla, apoyar estas iniciativas, todos estos esfuerzos que se hacen con el apoyo de la cooperación internacional, pues es también parte del medio ambiente, así es de que tenemos que procurar el mayor bien para que se sigan reproduciendo. Sí, o sea, eso también es bueno saberlo, que hay dos especies, ¿verdad? De tortugas, de las seis que hay en el Pacífico. Entonces, estas tortugas es increíble, es un misterio. ¿Cómo hacen ellas para, en el lugar donde nacieron, después de 15 años, cuando ya se empiezan a reproducir, vuelven exactamente al lugar? Y estas tortugas viajan hasta el extremo del polo norte. Sí, ahí están ya poniendo los huevecillos. Sí, ahí es cuando están poniendo, correcto, los huevos, ¿verdad? Están desobando y ahí es donde los voluntarios, o sea, es bonito cuántos voluntarios se involucran, gente sin ánimo de lucro, a ir a apoyar estas iniciativas. Y es importante decirlo en este programa, ¿verdad? Que es un agradecimiento público que se hace a estas personas que se dedican a hacer esta actividad gratuita para que, precisamente, sigamos teniendo también las visitas de estas tortugas, ¿verdad? Que al llegar a una etapa adulta, pues, regresan al lugar donde nacieron. Imagínense qué cosa tan interesante, como usted dice, es todo un misterio. Sí, o sea, es lo bonito del Golfo Fonseca, que son experiencias que cuando uno está ahí, está viendo eso, oígame, eso son cosas que se le van a quedar grabadas para siempre en su memoria, ¿verdad? Entonces, para los niños, por ejemplo, llevarlos a ver esta experiencia, que ellos vean la importancia de conservar nuestro medio ambiente. O sea, nuestro medio ambiente, si no lo cuidamos, él nos va a cobrar la factura. Y no va a ser, ¿cómo se llama? Van a ser a las generaciones futuras, cuando se les va a cobrar más cara. Más cara la factura, pero quiero hacer hincapié en que ya estamos viendo los problemas que estamos teniendo porque no hemos cuidado, como hemos debido, del medio ambiente que nos rodea. Así es que, nuevamente, se hace un llamado a la población, no solamente nacional, sino que a todas las sociedades del mundo, de que tomemos conciencia, de que debemos contribuir en procurar las mejores condiciones del ambiente, que por ende, eso viene a ser un beneficio para nosotros que habitamos este planeta. Y como consumidores, o sea, no hay que consumir huevos de tortuga, porque cuando nosotros consumimos huevos de tortuga, o sea, estamos realmente quitándole la oportunidad. De esas recién nacidas que vimos, de las tortugas recién nacidas, se estima que apenas el 5% de ellas son las que van a lograr llegar a ser adultas. Adultas y van a regresar. Y van a regresar. La gran mayoría muere en el proceso de crecimiento, los depredadores. Entonces, en la medida que como consumidores estén comiendo huevos de tortuga, estamos quitándole posibilidades de sobrevivir a esta especie. Que es tan bonita, pues, estas tortugas son tan apacibles, inclusive tener la suerte de verlas nadando cuando uno va en las lanchas, o sea, es algo tan bonito también. Sí, no, realmente que la actividad que están desarrollando nuestros amigos del Centro de Conservación, los voluntarios, es una actividad muy loable, muy bonita, y que sabemos que la Madre Naturaleza está sumamente agradecida por ese esfuerzo. Y es un esfuerzo que vale la pena, o sea, es una experiencia caminar, inclusive en la noche en la playa, es bien común, o sea, usted misma lo pudo vivir también, ¿verdad? Que sí, es muy probable que en una caminata en la noche, uno se pueda encontrar estas tortuguitas, ¿verdad? Buscando sus nidos donde van a colocar los huevos. Sí. Ahorita creo que estamos viendo, si mal no me equivoco, una tortuga cara blanca, me parece que es algo raro, también una de las variedades un poco rara, pero realmente el esfuerzo que hacen ellas, el verlas, inclusive cuando están soltando sus lágrimas, que si bien es cierto en los ojos, uno puede ver cómo tiran lágrimas ellas, ¿verdad? No sabemos realmente si es que sufren o es un proceso, ya los expertos biólogos dicen que no, que es un proceso normal, natural, natural, ¿verdad? Pero a uno lo conmueve ver a esta especie, este posible animal, ¿cómo se llama?, haciendo ese esfuerzo por colocar esos huevos, ¿no? Por colocar esos huevos y que como usted decía anteriormente, según las estadísticas, se menciona que tal vez el 5% llegará a la etapa adulta. Sí, y ahorita, bueno, el proceso de recolección es algo también que tiene su ciencia, ¿no? O sea, nos explicaba, en este caso Freddy, que es del centro de ahí de Punta Condega, ¿verdad? Que las manos tienen que estar bien limpias, desinfectadas, ellos esa misma arena que él está echando encima, esa arena contiene la placenta que liberó la tortuga al final del desove, entonces esa hay que devolverla, y ahí está colocando ya los huevos en los nidos. Colocan los huevos en los nidos, luego los rotulan, y están dándoles el cuidado que se debe, ¿verdad?, porque a veces hasta algunos animales que pueden llegar a desenterrarlos, entonces realmente que es todo un cuidado que se tiene que tener para que estos huevos se logren, ¿verdad? Y finalmente, llegar a soltar a estas tortuguitas. Y en esta otra toma, pues estamos teniendo… Otro ejemplo de conservación de especies es el de la estación biológica Dinán, que está en la isla de Zacate Grande, o sea, donde ellos están conservando la huara roja, conservan el venado, las iguanas, tienen pavo real, o sea, es otro sitio muy bonito también que vale la pena ir, acordémonos que la huara es el ave nacional. Y el venado, pues, igualmente. Así es que son especies, ¿verdad?, que peligran y que debemos cuidarlas porque, bueno, son parte de nuestra Honduras. Definitivamente. Somos reconocidos internacionalmente, pues, por la huara roja. Y la misma huara tiene los colores, o sea, tenemos el azul del mar, tenemos el rojo, ¿verdad?, la pasión que tenemos en Honduras, el amarillo del sol que hay. Entonces, ver esas aves, ¿verdad?, volando ahí en el cielo, o sea, realmente son experiencias también muy bonitas, ¿verdad? Son unas aves tan vistosas que vale la pena, pues, ir a verlas ahí al Golfo de Fonseca. Por supuesto que sí. Y nuevamente, ingeniero Marco Vázquez, yo aprovecho este espacio público para agradecer al proyecto Surcompite, al ingeniero Canales, que es el coordinador, a Abid Fomin, porque a través de ellos el programa El Resumen ha hecho cantidad de viajes y hemos estado, pues, en estos sitios viendo cómo estamos en este momento, ¿verdad?, las aves que llegan a posarse, llegan a poner sus huevos, en fin. Sí, la isla del pájaro, ¿verdad?, que usted mencionó al principio. La isla del pájaro, y, bueno, ahí estamos viendo otras, miren. Sí, es la tijería, o la fragata magnífica, que esa bolsa roja que tiene en el pecho es que es un macho. Entonces, él está ahorita en la etapa de apareamiento y está buscando hembra, pues, por eso se ponen ellos así. En cambio, la hembra es blanca. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, el ibis blanco, otra especie muy bonita de la isla de pájaros, el pelícano, los pelícanos abundan, inclusive en las islas del archipiélago. Creo que uno ve las bandadas, inclusive, volando. Realmente que la isla de pájaros es otro punto, ¿verdad?, que vale la pena parar. No, es que, bueno, uno llega a la isla y no se quiere venir de ahí. Sí, porque hay tanto para ver, el solo ver, tener la oportunidad de ver aquellos, los nidos o los polluelos, realmente que es algo maravilloso. No tengo otra palabra para describirlo. Sí, y esta, por ejemplo, que vemos en la fragata, ve, perdón, la espátula rosada. Es una, unos colores tan bonitos. O sea, es que es algo espectacular. Cuando, ¿cómo va a ver usted en un lugar miles de aves copando o adornando ese montón de árboles, ¿no? Los adornan. Los adornan, definitivamente. Es algo, y la misma isla de los pájaros, dependiendo de la marea, pues, también tiene su propia playa también. Y, bueno, como les mencionábamos antes, pues, el Golfo de Fonseca no solo es sol, sol, playa, ¿verdad? También tenemos bosques húmedos, ¿verdad? También hay bosques nublados, en este caso, lo que es el área de San Marcos y el área de uso múltiple de la botija, que es un área protegida. Es otro sitio espectacular. Una paz, una tranquilidad, el aire puro, la neblina. La calidez de su gente, ingeniero. San Marcos de Colón es realmente otra de las joyas, otra de las bondades con las que Honduras ha sido bendecida. Una gente maravillosa que le recibe a uno con los brazos abiertos, así como ese exuberante bosque, esa paz que se puede sentir, el aire limpio. Es todo maravilloso. La cascada, realmente que no tenemos nada para envidiar a otros sitios. Tenemos que conocer nuestra Honduras, tenemos que visitar estos lugares. Y eso que esto solo es un vistazo, ¿verdad? Porque dentro de la misma área de la botija hay minas que uno puede entrar a ver, minas antiguas. Se habla de un bosque petrificado, de dos bosques petrificados, donde uno encuentra raíces y troncos de árboles que se hicieron piedra a través de los millones de años. Se habla también de donde están las manadas de Monocara Blanca. Hay un sinnúmero de cosas para ver allí, pero realmente la cascada es algo... Lindo. Y vimos la poza hace un ratito, ¿no? O sea, si uno anda... Impresionante. ...con ganas de nadar, le digo que puede meterse tranquilamente a disfrutar de esas aguas. Inclusive, si uno sube arriba, la parte de arriba, una caminata corta, o sea, también es otro espectáculo, arriba donde empieza la caída de agua. Y esta solo es una, porque también hay otras más. Está la de las tres pilas también que le llaman, el salto, perdón. Entonces, yo he escuchado de tres caídas de agua. Y bueno, y vuelvo otra vez, volviendo al tema, ¿verdad?, de la arquitectura colonial. O sea, también tenemos cultura. O sea, en el Golfo de Fonseca también existe Choluteca, donde vivió José Cecilio del Valle y Dionisio Herrera. Y quiero decir que este sitio también es bastante seguro para transitar en la noche con toda la tranquilidad. Un sitio bastante iluminado que se caracteriza por ser una ciudad muy limpia también. Muy limpia. Si ahorita, por ejemplo, estamos viendo la casa donde vivió José Cecilio del Valle, ¿verdad? Ese paseo por el casco histórico, una tranquilidad. Uno encuentra inclusive comida muy variada en Choluteca. Variada a precios cómodos y deliciosa. Para que, eso es indudable, sí. Una comida muy rica, hecha por manos de señoras que le ponen todo el amor y el empeño a la hora de cocinar. Sí, y no solo el casco histórico de Choluteca, ¿verdad? También hablemos de San Lorenzo, ¿verdad? También uno puede pasear por lo que es San Lorenzo, el paseo en la noche por el muelle, con sus distintos restaurantes, las champitas. Porque ahorita estamos viendo, ¿verdad? Las tomas de Choluteca, ¿verdad? Pero en general, el Golfo de Fonseca, incluyendo San Marcos de Colón. San Marcos de Colón es muy pacífico caminar por la noche. La iglesia. Los sitios para comer. O sea, es que todo es maravilloso. Y cada quien tiene sus cosas típicas. Porque, por ejemplo, en Choluteca, mucha variedad de comida internacional. San Lorenzo, mariscos. O sea, lo mejor en mariscos. San Marcos de Colón, por ejemplo, la panadería. Esos panes, si uno quiere recordar de los tiempos de antes, aquellos panes tan deliciosos, horneados. Choluteca, por ejemplo, perdón, tiene el wifi disponible gratuito en el parque central. Por supuesto que sí, que es otra de las iniciativas, ¿verdad? Del gobierno de Honduras. Y quería decir algo más ahorita de San Marcos de Colón. Sus productos de cuero que se venden internacionalmente. Es conocido también por eso. Sí, definitivamente. Imagínese, todo lo que tenemos y aquí, en nuestro país. Aquí mismo, a dos horas y media de Tegucigalpa, tres horas, dependiendo de qué extremo vamos. Pero el Golfo de Fonseca, definitivamente, es un mosaico de experiencias únicas. O sea, es algo imperdible. Es algo que definitivamente tenemos que ir a conocer. En este caso es Alianza Valle, el lugar famoso de los curiles, donde debería comer esos deliciosos curiles. Sí, la verdad es que muchas personas viajan expresamente a comer curiles. Sí, sí. Porque los preparan de una manera muy especial, muy particular. Y son fresquecitos. O sea, recién sacados de allá. Este es el parque de San Marcos de Colón. Sí, la artesanía de cuero. Bueno, tiene el Fuerte Pérez. Uno puede subir arriba a ver el Fuerte Pérez. Entonces, ahorita estamos viendo otro punto que también es interesante, ya cerca del Amatillo, lo que se llama el Cerro El Cojuste. Eso sí que la caminata arriba, así es un poco para gente que le gusta ver el senderismo. Pero la vista desde ahí es preciosa. Inclusive, en el lado opuesto, de donde estamos viendo ahorita, uno puede ver el espejo de agua del Golfo de Fonseca. Ahí está la carretera que conduce hacia el Amatillo. Es muy... Bastante cercano. Es bastante cercano. En este Cerro El Cojuste uno lo va a conocer porque al pie del cerro está el Monumento a los Caídos de la Guerra del Salvador, en 1969. Ahí, en ese punto donde vamos viendo ahorita, atrás de eso, uno... Bueno, por ahí hay un punto donde se ve el espejo de agua. Y mire, que algo más bonito, ¿verdad? Recuerda, las aguas termales. Las aguas termales, sí. Por supuesto que sí, como no recordarlo, ¿verdad? Con estas piscinas, que todas tienen una temperatura diferente. Desde las más muy cálidas y unas que realmente hay que tener bastante resistencia para el calor. Sí, hay unas que hay que ser como piel de... Sí. Fuerte. Muy alta la temperatura, pero realmente... Y son terapéuticas. Sí, o sea, hay gente que... Bueno, hay gente que se ha mudado a vivir en Acabome, los que padecen de artritis. Por ejemplo, un saludo para don Juan Carlos Ribot, ¿verdad? Quien es un directivo de la Cámara Nacional de Turismo, Región Golfo de Fonseca, que él es el dueño de esas aguas termales. Entonces, sí, él me contaba eso, de que hay gente que padece artritis, entonces ellos van a vivirse ahí en Acabome y están todos los días visitando las aguas termales. Y algo importante también de decir sobre las aguas termales. Si no nos podemos mudar, pero sí hay cabañas que están habilitadas, ¿sí? Correcto. En el área. Entonces, también se puede ir a pasar un fin de semana ahí. Muy impecaculable. Con toda la tranquilidad, con toda la tranquilidad del mundo. O sea, y todos estos sitios, a diferencia, ¿verdad? A distancias muy cercanas, ¿verdad? Unos de otros. Entonces, realmente que el Golfo de Fonseca es algo que tenemos que ir a conocer. Es mucho más que sol y playa. El Golfo de Fonseca, como hemos visto, tiene ecoturismo, senderismo, para los amantes de las aves, de la fotografía. Tenemos aguas termales, iniciativas de conservación de la tortuga golfina. Bueno, en fin, hay tantas cosas que hacer. Tantas cosas que hacer, tantas cosas para ver, para disfrutar. Nuevamente, gracias, Ingeniero Vázquez, porque siempre nos acompaña para hacer importantes y bonitos programas, con los que sabemos que se deleita la población que nos sigue en el programa El Resumen. Y, bueno, otra de las alegrías, cosas que podemos ir a ver son estos grupos musicales, ¿verdad? O sea, unos grupos bastante buenos, con canciones lindas que invitan a soñar, a divertirnos, a pasarla bien. A pasarla bien. Eso es definitivamente la palabra, ¿verdad? Para escuchar esas canciones tan bonitas que antes escuchábamos, ¿verdad? Y que uno puede verlas, escucharlas de nuevo a través de esta gente, ¿verdad? La marimba, por ejemplo, que es la música típica que tenemos en Honduras. Características y de nuestro país. Ha sido, pues, un espacio bastante interesante, Ingeniero. Nuevamente, pues, le digo, gracias de todo corazón, gracias de todo corazón al Ingeniero Marlon Darío Canales. Gracias, gracias a BID, ¿verdad? Gracias a todas estas instituciones, a todos los entes que de una u otra manera se hacen presentes para que nosotros podamos llevar a todas las personas que domingo a domingo nos siguen un pedacito de nuestro Honduras. Gracias a usted también, ¿verdad? Por darnos el espacio de que el Proyecto Surcompite pueda también mostrar todas las bellezas que tiene el Golfo, yo creo que pudimos ver, ¿verdad? O sea, lo pudimos ver a través de las tomas que el Golfo Fonseca tiene mucho que ofrecer, estamos a dos horas y media de Tegucigalpa, entonces hay que invitar, pues, a la gente, no solo al nacional, sino que también nosotros mismos invitemos a los turistas extranjeros. Por supuesto que sí, y gracias, ¿verdad? Gracias realmente, es que no tengo las palabras a lo mejor más precisas para agradecer todo este apoyo, todas esas iniciativas suyas, Ingeniero Vázquez, así como también el que se haga presente en cada una de esas actividades, COSUDE, BID, FOMIN y tener, como hemos estado diciendo, ese apoyo del ingeniero Marlon Canales, realmente que ha sido un enorme beneficio para nosotros de llevar a través de la pantalla de televisión estas imágenes hermosas de que conozcan de nuestra gente y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional y eso es muy importante porque Honduras, Honduras es una joya. Sí, a mí me gustaría también hablar un poquito sobre, rápidamente, sobre este plan maestro de turismo sostenible para la región del Golfo de Fonseca. Ustedes pueden ver, en esta dirección, lo tenemos, este documento lo tenemos en la página de internet, que ustedes la pueden ver aquí en la mesa, www.surcompite.org, pleca, plan de turismo, es la dirección para poder accesar este documento, este documento se hizo en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, con la Cámara Nacional de Turismo y, bueno, también con el patrocinio, ¿verdad?, de lo que es COSUDE, el BID y FOMIN. Este lo pueden ver la gente porque es interesante que vean los distintos atractivos, ¿verdad?, y cuál es el plan que tiene el gobierno en conjunto con el proyecto Surcompite para futuras iniciativas a corto plazo para promover el turismo. Bueno, muchísimas gracias por esta información y, bueno, ya las personas están tomando nota de esa página y sabemos que inmediatamente van a buscarlo en la web y vamos en este momento, entonces, ingeniero, con el permiso del público que nos sigue a hacer un corte para continuar con el programa, el resumen del día de hoy, cuando estamos hablando del turismo sostenible en el Golfo de Fonseca. Gracias por continuar en sintonía del programa del día de hoy. En este momento, ingeniero, me encantaría que presentemos conjuntamente una entrevista realizada a un amigo de la zona sur, él es Darío Paredes, un turoperador, que tiene también una importante información para compartir con la población en general. Muy buenas tardes, Honduras, muy buenas tardes, pueblo hondureño. Gracias por continuar en sintonía de su usado programa El Resumen. Este día nos encontramos transmitiendo desde este hermoso lugar de San Lorenzo, en la zona sur de nuestro país. Hemos hecho un recorrido por la Isla de los Pájaros y en este último segmento del programa me encuentro con el director, gerente y propietario de turoperadora Golfo Tour, el licenciado Darío Paredes, quien nos va a estar haciendo un resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este recorrido que hemos estado realizando por diferentes sitios del hermoso lugar de San Lorenzo. Gracias, Daniel, y gracias a Televisión Nacional de Honduras por esta oportunidad, para que nos brindan de dar a conocer todas las bellezas naturales que podemos ofrecer a los hondureños y fuera de nuestras fronteras palatas, aquí en la zona sur y particularmente acá en el municipio de San Lorenzo. Todo lo hermoso que podemos ofrecer al turista. Definitivamente que sí, y es que ese recorrido por la Isla de los Pájaros es algo maravilloso. Sí, definitivamente, poseemos esa Isla de los Pájaros acá en la bahía de San Lorenzo, a escasa media hora acá en Lancha, de acá donde nos encontramos, del centro turístico de la cabaña. Particularmente lo he visitado en más de 30 ocasiones y la verdad que no deja de maravillarme la naturaleza, todo lo que es la flora y fauna de ese sitio. Unas 50 especies de aves identificadas y otro tanto también no identificadas. Es algo hermoso, pues verdad que mucha gente incluso de acá de San Lorenzo no conoce y sobre todo pues los capitalinos que están aquí ahora a 30 minutos de este hermoso lugar, pues que los invitamos a que vengan a conocer la Isla de los Pájaros. Definitivamente que sí, que es un espectáculo que no nos podemos perder. Y como bien lo decía, ustedes estamos sumamente cerca de Tegucigalpa, así que no hay excusa para no decir es mucho tiempo el que tenemos que invertir para llegar allá. No, se encuentra aquí en nuestra hermosa Honduras y realmente que, bueno, ya lo han visto ustedes en lo que hemos estado transmitiendo, la cantidad de aves que podemos encontrar y tener ese contacto directo con la naturaleza y también con tanta cantidad de aves hermosas que se está desplazando a esta isla, bien llamada, es una isla de los pájaros, una isla hermosa, bendecida por nuestro país. Así es, una maravilla de la naturaleza, tiene un aspecto singular la isla, que está bien retirada de tierra firme y entonces los pájaros, como no son molestados ahí, la gente no llega, ellos hacen sus nidos ahí, lo hacen dos veces por año, desoban ahí y es hermoso, la verdad, visitarla sobre todo en horas de la mañana, entre 7 y 9 de la mañana que las aves están ahí en la isla, escuchar el canto, apagar el motor de la lancha donde uno se traslada hacia allá y escuchar el canto, el sonido de las aves a esa hora, la verdad, es algo maravilloso, que bota estrés, que se siente uno en contacto con la naturaleza y es una experiencia maravillosa visitar la isla de los pájaros aquí en San Lorenzo. Claro que sí, imagínese porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver directamente los nidos, de ver los huevos y de ver a los polluelos inclusive. Exactamente, yo tengo una cantidad extraordinaria de fotografías, incluso de huevos y de polluelos, sobre todo de las aves que son más floríferas, que es el flamingo, la garza blanca, la garza negra, la gaviota y también lo que son las guacamayas y periquitos también, que son las aves más comunes ahí y otras aves extravagantes que también viven ahí en la isla de los pájaros porque son más difíciles de encontrar. Definitivamente que sí, que es una buena oportunidad para venir a visitar este lugar, que sabemos que quien viene aquí se enamora de esta isla y necesita repetir esta visita. No, definitivamente, ahí está la isla de los pájaros, también la playa del amor, verdad que está muy cerca de la isla de los pájaros, que es otro lugar paradisíaco, es una playa que tiene una peculiaridad especial, son seis horas que la marea sube y seis horas que la marea baja, cuando la marea está baja destapa lo que es la arena negra de origen volcánico de la isla y pueden aprovecharse seis horas ahí, verdad, el turista, la lancha lo deja y pues ahí quedan las personas, sobre todo las parejas que les gusta estar solos y tener contacto con la naturaleza y estar solos, ahí en la isla, perdón, en la playa del amor también pueden hacerlo. Muy bien, el nombre es la playa del amor, tenemos la isla de los pájaros y un sinnúmero de sitios que se pueden visitar aquí, así como también gran cantidad de restaurantes, el mismo Golfo Tour, verdad, que está haciendo cantidad de actividades de las cuales toda persona que es amante del turismo y de tener ese contacto directo con la naturaleza y de disfrutar, pues puede abocarse y tener esa oportunidad de ver, de observar esto que estamos nosotros hoy disfrutando y gozando. Así es, Daniel, la verdad, nosotros como turoperadores estamos comprometidos a que el turista se sienta contento, verdad, que sienta que es bien atendido, que regrese contento, verdad, que sobre todo lleve ese mensaje a los que no han venido y digan pues aquí en San Lorenzo fueron bien atendidos, nosotros como turoperadores, como le repito, tenemos ese compromiso de atender bien al turista, tenemos paquetes para llevarlos a la isla de los pájaros, sumamente cómodos, precios sumamente cómodos, pueden contactarnos a Golfo Tour, ahí estamos en las redes sociales, en Facebook, y pues para darle precios especiales y que no se pierdan la oportunidad de venir a acá a San Lorenzo, a tan solo 104 kilómetros nos encontramos, de esta belleza natural que tenemos aquí en el sur. Claro que sí, estamos observando la gran cantidad de vehículos, verdad, que vienen, gente que viene de diferentes puntos, no solamente de aquí, de la zona sur, sino que de diferentes puntos del país, precisamente para disfrutar, disfrutar de estas islas que ya hemos estado mencionando, así como también de la deliciosa comida que aquí se puede usar, en fin. Por supuesto, la comida, la gastronomía sureña y particularmente la san Lorenzana es la mejor gastronomía, la más rica gastronomía de Honduras, eso no lo digo yo, Daniel, y lo dice la gente que viene a comer aquí, a disfrutar de la gastronomía, se van sumamente contentos, tenemos la dicha pues de tener a orillas, de estar ubicados a orillas del Golfo de Fonseca, donde se traen pues los mariscos, los curiles, verdad, que en la zona norte no hay, los cangrejos rojos, también tenemos las almejas, verdad, o sea, tanto marisco riquísimo que hay aquí, que se come sumamente fresco, por eso San Lorenzo es uno de los lugares más visitados en el transcurso del año, verdad, la gente viene pues a disgustar de nuestra rica gastronomía. Muy variados los platillos, también gente muy cálida, aparte de eso tenemos que decir que es un lugar bastante seguro, un lugar bastante limpio y que para cualquier sitio a donde usted dirija la vista, encontrará definitivamente algo bonito, en qué posar su mirada. Sí, bueno, aquí está, pueden observar amigos televidentes a nuestras espaldas, el maravilloso Golfo de Fonseca, el mangle, poseemos la segunda reserva manglar más grande de Latinoamérica, después de Ecuador nosotros somos la reserva manglar más grande, y pues está ahí esa belleza natural, como les repito, muy cerca, pues tenemos también la ventaja de estar geográficamente muy bien ubicados, apenas a 48 kilómetros de la frontera de El Salvador y 59 de la frontera de Nicaragua, en lo que es la abrida de la carretera Panamericana, o sea, tenemos nosotros el privilegio de estar geográficamente bien ubicados para que el acceso a San Lorenzo sea expedito. Un buen acceso, decía yo antes, la gente que lo recibe a uno con una sonrisa, esa gente que, cada visitante que viene aquí se ve realmente maravillado, no solamente porque el sitio es paradisíaco, porque es hermoso, como observamos en las tomas, sino que también esa atención y ese anhelo que uno ve en cada persona que se encuentra por la calle, en los restaurantes, como lo he estado diciendo, o en algunos sitios para hacer compras diversas, la gente lo atiende bastante bien a uno, así es que se siente uno, no se siente como un visitante, como un extraño, no, uno es como uno más, alguien más de la familia. Exactamente, también tenemos esa peculiaridad, verdad, que somos gente muy amable, gente muy calurosa, aquí el visitante es tratado como una persona especial, y la verdad que mucha gente que ha venido aquí, ha pernotado aquí en San Lorenzo, y en cualquier parte de la zona sur, en Amapala, en otros sitios de la zona, pues se ha ido contento del trato, de la amabilidad de la gente, y eso es importante, que la gente se sienta, se sienta en confianza, que no sienta pues aquel rechazo de la población, sino que pues la gente conoce muy bien, verdad, que hay que tratar muy bien al turista, que el trato que hay que dar al turista es un trato especial, para que él se vaya contento y pues lleve este mensaje a otros, y puedan venir mucho más después. Y precisamente por eso estamos realizando este bonito programa el día de hoy, desde San Lorenzo, para dar a conocer a Honduras y al mundo lo que tenemos aquí, realmente que esta es una maravilla, es una bondad con la que hemos sido bendecidos, así es que debemos disfrutarlo y compartirlo. Exactamente, compartirlo, a pasar este mensaje, estas maravillosas tomas que en este momento están viendo ustedes a través de su pantalla, pues pueden venir a disfrutarlo aquí en vivo y a todo color, aquí en San Lorenzo, aquí en el Centro Turístico de la Cabaña, les esperamos, Golfo Tours, como tour operador, pues les hago la invitación para que nos visiten, nos contacten, y pueden venir a pernotar aquí en San Lorenzo, no solo viajes del día, sino que también tenemos muy buena capacidad hotelera, así como de restaurantes, y el personal muy preparado, hemos preparado personal en atención al cliente, en manipulación de alimentos, en bebidas y en preparación de tragos, o sea, aquí el personal que atiende al turista está muy, pero muy bien preparado. Calidad en el servicio, ¿verdad? Calidad en los servicios, que eso también siempre se está buscando, y definitivamente que venir aquí es realmente un agasajo. Imagínese, hay otro manjar del Golfo de Moseca que ahorita están ofreciéndolo por ahí, si me alcanza uno de esos cascos, por favor, amigo. Por supuesto que sí, vamos a ver los famosos cascos de burro, ¿sí? Este es el famoso casco de burro, extraído de acá del Golfo de Moseca, este es una delicia, un paladar, parece un curis grande, ¿verdad? Pero son de la misma especie, pero un poquito diferente el sabor de lo que es el casco de burro, esto puede disfrutarlo aquí en San Lorenzo, la zona norte no tiene la oportunidad de disfrutar de un cóctel de casco de burro. Casco de burro, ¿verdad? Bien dicho o bien puesto su nombre, la verdad es que sí, hay muchas personas que, entiendo, viajan exclusivamente para comer ese platillo. Exactamente, los curiles y el casco de burro y los camarones son platillos especiales aquí en la zona. Mucha gente viene no solo de Honduras, sino que de El Salvador y Nicaragua a degustar estos ricos manjares que produce este golfo, este hermoso Golfo de Moseca. Imagínese, lo tenemos aquí en Honduras, en Honduras y tenemos definitivamente que aprovecharlo y seguir incentivando a la gente a que venga a hacer turismo, turismo interno y también aprovechar a invitar a todas estas personas que nos están viendo a través de la pantalla, tanto a nivel nacional como internacional, de que tenemos esta joya en Honduras, así es que hay que venir a visitarla, hay que hacer este turismo, a disfrutar de su gastronomía y en fin, de todas las comodidades que se brindan aquí, que es un lugar muy sano, un lugar bastante seguro. Eso es importante recalcar, abogada, el municipio de San Lorenzo es uno de los municipios con menor incidencia delincuencial en el país y eso es importante, el turista aquí casi no hay incidencia delincuencial y entonces eso es importante mencionarlo porque el turista al venir se siente seguro. Aquí deja su carro, acá a la orilla de la playa puede observarlo, aquí incluso lo dejan abierto y no tiene ningún problema porque hay mucha seguridad y eso es importante mencionar, porque de repente la situación difícil que vivimos en el tema de la inseguridad, pues eso hace que la gente de repente no venga a estos sitios turísticos, pero acá en San Lorenzo hay seguridad completa. Definitivamente que sí, sabemos que son enormes los esfuerzos que se están haciendo, a través del gobierno central por trabajar en el tema de seguridad, lo estamos viendo en San Lorenzo que es uno de los sitios más seguros a donde usted puede venir a hacer turismo, a disfrutar, a descansar y a relajarse. Así es que ha sido realmente muy productivo este segmento, ha sido muy bonito cerrar con broche de oro este programa que estamos realizando el día de hoy donde inicialmente pues estuvimos haciendo ese recorrido por la isla de los pájaros, también estuvimos en la isla del amor y definitivamente que son algunos de los sitios los que se pueden venir a visitar aquí y donde sabemos que la gente estará muy contenta y satisfecha porque lo que se ve es majestuoso. Si usted se siente maravillado con solo verlo a través de la pantalla del televisor, imagínese lo que se siente el estarlo viendo en vivo y en directo. Así es, a disfrutar de esta maravilla natural y disfrutar de las riquezas de la gastronomía también que San Lorenzo tiene, ya lo dijimos, venir a saborear un exquisito plato de curiles, un cóctel de casco de burro, un cóctel de camarones, camarones empanizados, una sopa de cangrejo, una sopa marinera que es especialidad aquí de la zona, o sea, tanta riqueza gastronómica que nosotros tenemos y que de repente mucha gente no conoce pero que a través de este programa suyo, Abogada, pues la gente ahora va a tener la oportunidad de conocerlos y ya, pues les repito, son bienvenidos a San Lorenzo, pueden contactarnos, si quieren venir fin de semana, paquetes, pero muy, muy, muy cómodos, tanto para San Lorenzo como para Mapala a través de Golfo Tours. A través de Golfo Tours, así es que, bueno, aquí tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ya empezar a contactar a nuestro amigo Darío Paredes para que nos facilite ese paquete y así podamos venir con nuestras familias a disfrutar de este hermoso lugar, que vengan los niños, que vengan a tener ese contacto directo con la naturaleza en un sitio que es sumamente seguro y, bueno, a ver la cantidad de pájaros que vienen y están haciendo ya sus nidos, a poder ver directamente estos huevecillos y a ver estos polluelos que se encuentran en la cantidad de árboles que ahí también podemos ver. Así es, bueno, es una época importante lo que es en los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad?, para que vengan a conocer la isla de Los Paros, porque en esas fechas especiales, pues ellos ponen sus huevos y pueden, al visitarlo, pues el visitante va a tener la oportunidad de observar los huevos y los pilluelos recién nacidos. Bien, hemos compartido una entrevista realizada con un buen amigo de la zona sur, con Darío Paredes y sabemos que con lo expresado por Darío, la gente se ha motivado mucho más, Ingeniero Vázquez. Y pues no nos queda más que continuar invitando a las personas que vayan a la zona sur, que visiten esos lugares que son muy hermosos. Ya son varias las ocasiones en las cuales hemos estado nosotros por allá. Hoy hemos estado haciendo, pues, un resumen de todos esos sitios y tienen que visitarlos, tienen que conocer, tienen que llevar a los niños, a las niñas, o sea, a divertirse, a pasarlo bien, como hemos estado diciendo. Definitivamente, yo también quiero cerrar el programa invitándoles a que visiten la web www.surcompite.org, pleca, fotos. Ahí van a poder ver ustedes la galería de los mismos videos que hemos estado viendo turísticos, una gran cantidad de fotografías preciosas de todos estos sitios, lo que es de la tortuga, las islas. Entonces, estoy seguro que con eso se van a terminar de motivar para poder querer viajar allá al Golfo de Fonseca. Claro que sí, y a esta sub-servidora, pues, no le queda más que decirles que la próxima semana estaremos presentando otro programa de su interés y agradeciendo, Ingeniero, el espacio que también hoy nos han estado brindando nuestros amigos de los complejos Plaza San Martín. Hoy estamos transmitiendo desde esta hermosa suite en el Hotel Libertador al licenciado Omar Guzmán. Muchísimas gracias por todo este apoyo que siempre nos brinda para la realización de los programas. Así es que, gracias nuevamente y vamos a continuar, vamos a continuar haciendo programas, visitando otros sitios para que ustedes conozcan sobre todo esto que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. No solo las playas, también ahí está la famosa Cueva de la Sirena, ¿verdad?, en Amapala, una cueva muy bonita, acondicionada con sus escaleras, para que la gente pueda entrar y con una vista desde adentro se puede ver el mar también. Ese es otro, perdón, Ingeniero, ese es otro de los sitios que usted no puede dejar de conocer, de hecho, estuvimos ahí justamente con Roger García y su hermano, ¿verdad?, quienes estuvieron cantando precisamente una canción sobre un pirata. No, realmente que tenemos el programa El Resumen tiene muy bonitas anécdotas de la zona sur, haciendo estos programas que hemos estado haciendo, pues como ya usted lo decía, con el oficio del proyecto Sur Compite, Comín Pid. Por ejemplo, ahorita estamos viendo unas tomas de la caminata hacia la cima del cerro, una caminata de más o menos entre dos horas y media, tres horas, tres horas y media, dependiendo de la condición física. Pero ustedes están viendo, vale la pena subir hasta arriba. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad con el proyecto Sur Compite de dormir arriba en la cima y en el amanecer ver estas tomas tan espectaculares. Si ustedes llegan antes del atardecer, es increíble también el atardecer que uno ve hacia el lado de El Salvador, el sol poniendo... Tiene una muy buena vista. Y esta del amanecer, miren, es algo imperdible, o sea, es algo que vale la pena, eso sí, hay que llevar bastante agua... Eso le iba a comentar. Hay que ir, hay que ir bien a bastante... ...comer o estar simplemente descansando en los kioscos o en los parques con que cuenta Mapala. Como decimos, con toda la tranquilidad. Con toda la tranquilidad. Realmente son, creo, de esos viajes que uno nunca va a olvidar. Nunca va a olvidar y que se hacen fácilmente en compañía de la familia, todo mundo se divierte, todo es ganancia. Sí, yo recuerdo algunas de las anécdotas, por ejemplo, los amaneceres vistos y los atardeceres desde Mapala realmente son algo espectacular, o sea, es algo que la gente vale la pena ir. También es bueno que la gente sepa que hay puntos intermedios como el que estamos viendo ahorita, donde uno puede tener unas vistas muy bonitas del casco urbano. Los parques, o sea, es algo tan pacífico, o sea, las aves cantando. Reitero lo que dijo usted, abogada, realmente son lugares pacíficos y sanos. También para aquellas personas amantes de la fotografía, bueno, hay tantos lugares para hacer, pero cantidad de fotografías. Y fíjese que es algo interesante que mucha gente conoce, que Albert Einstein, el famoso físico nuclear, cuando él estuvo en su camino hacia Estados Unidos, estuvo tres días en Mapala. Parece que un hermano de él tenía una vivienda ahí. Entonces, bueno, realmente invitamos a la gente, verá, la estamos viendo ahorita con cascadas impresionantes. Entonces, tenemos lo frío y lo caliente. Entonces, ahorita, pues, vamos a ver lo que es empezar esta ruta, verá, del sol, hablando primero por Amapala, verá, el casco histórico. O sea, Amapala cuenta con el canal natural de aguas profundas, podemos decir, más grande, pues, del Golfo de Fonseca, ¿no? Su casco histórico es impresionante. O sea, los inmigrantes que habían ahí en Amapala eran de origen judío. Entonces, ellos tienen una arquitectura muy bonita. Alemanes también había mucha presencia de alemanes. Alemanes judíos, perdón. Sí, alemanes judíos, sí. Entonces, lo que Amapala, pues, está situada, ¿verdad?, en la isla del Tigre. Se cruza por Coyolito. Pasar ahí los atardeceres, el amanecer en el muelle es algo muy, muy lindo, pues. O sea, y es cuestión de minutos para cruzar ahí. Cuestión de minutos y tengo que decir que es un lugar bastante seguro. Eso también es importante, ¿verdad?, que las personas tengan conocimiento de que es un sitio que le da seguridad. Así es que usted, con toda comodidad, puede visitar estos parajes y disfrutar, realmente. Llevar a su familia, pasar un buen fin de semana ahí. Y queda cerca de Tegucidalpa, que esa es otra de las ventajas. Sí, prácticamente dos horas y media. Exactamente. Dos horas y media. Y, como dijo usted, ¿verdad?, o sea, la gente ahí es tan pacífico que la gente duerme con las puertas abiertas, prácticamente en Amapala. Sí, y aquí estamos viendo lo que es en sí el pueblo, ¿sí? Estas son viviendas. Viviendas antiguas todavía sobreviven. Exactamente. Sí, realmente, o sea, como dijo usted, ¿verdad?, recalcando, el paseo por la isla es muy bonito, o sea, la gente es muy amable, las sonrisas, la comida típica de ahí también. La gastronomía, sí, hay cantidad de hoteles donde usted puede, bueno, disfrutar del delicioso marisco, una buena sopa, en fin, hay comida para deleitar a todas las personas, ¿verdad? Y los servicios de las mototaxis, ¿no?, que siempre están disponibles para llevarlo uno alrededor de toda la isla o llevarlo a las otras playas, ¿no? Entonces, Amapala realmente también se caracteriza, bueno, tienen un cajero automático también para la gente que tal vez se quedó sin efectivo. ¿Qué más podemos decir de Amapala? O sea, es un lugar realmente único, espectacular. Espectacular, y así como también es espectacular, ¿verdad?, los amigos que tenemos allá, a Roger García, su hermano, que también nos ha acompañado en el programa, deleitándonos con algunas melodías, para ellos también un saludo a la distancia. Sí, definitivamente, qué lindas las canciones de él, ¿verdad?, cantando sobre su Amapala, ¿no? No, claro que sí, es que es toda una inspiración. Mire, por ejemplo. Sí, el área del malecón, el área del malecón también es bueno saber que ahí hay locales para la diversión nocturna, o sea, eso en la noche está abierto hasta las 12 de la noche, 2 de la madrugada, entonces la gente perfectamente puede ir bien abastecido, una buena tienda de campaña, porque arriba solo hay una persona que está cuidando una de las antenas, pero como ustedes ven, para los que aman la fotografía y las experiencias nuevas, ¿verdad?, o sea, la vista es preciosa. Después de Amapala, antes de continuar a lo que es tierra firme, ¿verdad?, suelo continental, yo creo que vale la pena ir en ese punto intermedio que es el paseo por las islas del archipiélago. Ah, por supuesto. Porque usted tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de bajarse en una de ellas, ¿no? Bajamos, ¿no?, y conocimos a algunas de las personas que allí habitan, gente como hemos estado mencionando, que le reciben a uno siempre con una linda sonrisa, gente muy correcta, muy honesta, cariñosa. Y sí, definitivamente para los que aman la playa, o sea, el paseo por las islas es precioso porque ahí pueden encontrar otras tantas, alrededor de las siete playas que están solas, tranquilas, ¿no? Exuberante vegetación, Marco, los árboles que crecen prácticamente en las rocas, o sea, eso es un espectáculo. También cuando en el atardecer, pues también llegan otras aves allí a descansar, a anidar, realmente que es un viaje que vale la pena hacer. Y invitamos a todas las personas que nos están sintonizando este día que, por favor, visiten este lugar. Es parte de nuestro... ¿Ese es la cueva? Sí. Usted entró, creo que usted entró a una de esas cuevas, ¿verdad? Gracias.